Música Alba a la antena, en baña, donde temprano se oculta el sol Tengo a mi rechito triste, fui a abandonar y a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Que fueron los que se engañan, los que mataron a mi ilusión Ay corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue Música 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 Música